Hola gente, no sé cuánto tiempo habrá pasado desde que salió el trailer y de que hice el video Porque estoy haciendo este guion el mismo día que lo estrenaron Pero no sé cuándo podré editar el video Pero bueno, este trailer ameritaba un análisis más profundo Así que aquí está Que suene esa intro Lo primero que vemos en el trailer es a Fukuzawa en un evento Este está recibiendo un premio No recuerdo a qué era Y no quiero hacer spoilers o al menos no tantos Así que no los buscaré para ponerlo aquí Y aquí tenemos este fotograma de apreciación para ver al Prezi con el cabello tomado ¡Viejo sabroso! Acto seguido vemos un cuerpo caer y a Rampo y Po impactados mirando por la ventana Esto es del arco donde aparece Muchitaro Y espero que la hagan corta y sean solo dos capítulos máximo Porque en el manga se me hizo eterno Luego vemos a Fyodor en la cárcel Que creo que cambiaron el diseño de la cárcel Supongo que salía más fácil de animar Porque en el manga están en cubitos transparentes y suspendidos en el aire Y me imagino que eso debe ser más difícil Vemos a Rampo en la ventana de un auto Y creo que esta escena es de después de la conferencia de prensa que hace O es de cuando capturan a Muchitaro Ambas opciones son posibles No recuerdo ninguna otra Seguimos con Rampo y el jefe Taneda Creo que así se llamaba Que fue gravemente herido Creo que hubo cambios en el escenario también Como que hay más detallitos Hay graffiti, se ve, se ve Que aquí pusieron presupuesto gente Nos muestran el libro y nos hablan de la decadencia de Los Ángeles Este libro es el libro que se ha mencionado Desde que apareció Fyodor No lo sé No lo acuerdo Pero es el libro ese todopoderoso Volvemos con Fukuzawa que está rodeado por policías No voy a contarles a quién le hizo la llamada Porque está con un teléfono ahí Para no arruinarles esa parte a los que no leen el manga Pero créanme Que tal vez se puedan hacer una idea Porque es algo Que podríamos decir ha pasado antes Vemos a Kyoka como toda una hembra alfa Llevándose a Tsuchi Volvemos con Rampo Aunque yo diría que este en realidad no es el Rampo real Sino que otro personaje Pero prefiero esperar a ver el anime Porque no recuerdo bien esta parte del manga Creo que esta es una de las mejores escenas del tráiler Y es que vemos que Dasai es arrestado por este personaje Que es Yono Y creo que en el manga era rubio Y no peli blanco Pero bueno Vemos que a Tsuchi cae cerca de esta casa Que es donde creo Donde está Gogol No estoy segura Y también lo vemos echar una miradita por ahí Si es que viene alguien Acto seguido Vemos a Gogol con unos rehenes Y saludando a los de la agencia Y tomémonos un segundo Para admirar a este personaje Que siento que está Muy bien adaptado al anime Como que sus movimientos Son todo lo que me esperaba De un personaje tan excéntrico como este Ahora Tenemos una explosión Y vemos a Fukuchi salir de una nave Que creo que en el manga era más pequeña También vemos a los perros de casa a contraluz Y a Fukuchi poner esta cara Que te da a entender que sus intenciones No son las mejores Luego vienen varios frames rápidos Y tenemos este que es a Tsuchi Esta mano que aparece aquí Que es la de Gogol Vemos a Kenji dando un puñetazo A los perros de casa corriendo Rampo tirándose de una ventana Al más puro estilo de Asai Y a Tsuchi esquivando ataques Vemos que Yono se lleva a alguien del auto Que creo que es Kenji No recuerdo bien Pero estoy 90% segura También tenemos a Kunikida Estilo rápidos y furiosos Que espero que no se salten el chiste De cómo consiguen el auto Porque es muy bueno Tenemos a Teruko Que se ve hermosa y amenazante Creo que me gustaba más rubia Pero Peirroja también se ve chida ¿Para qué voy a decir que no? Aparece Kyuki activando a Yacha Chirayuki Tenemos a Techo con su habilidad Y aquí me voy a detener Y es que muchos notaron Que el traje de los perros cazadores Es marrón o rojo Yo al principio dije Debe ser la iluminación Que hace que se vea así Pero no Con esta escena lo confirmo Y es que cambiaron el color Era verde en el manga Y esto puede deberse A que alguien quizás cometió un error Al momento de animar Y decidieron dejarlo así El niño se acaba de indignar O quizás es más fácil Hacerlo resaltar así Con respecto a los fondos O no sé Igual no se ve mal De hecho se ve bien pinche guapo Nada que decir sobre eso Tenemos a Dasai haciendo esta cara Y gente Esta es la cara de alguien Que planea tu caída Y hablo en serio Onda A mí Dasai me hace esta cara Y yo me voy del país Me voy Del país Luego tenemos este panel Que dice El día en que lo perdiste todo De repente Esto hace referencia A la agencia Y a todo lo que va a pasar Es un panel Que llama mucho la atención La verdad Tenemos a Kunikida A punto de usar su habilidad Y por fin Por fin Tenemos a Chuya Aunque yo hubiese puesto La escena de las balas En esta de aquí Que es del manga De hecho Cuando tengamos los capítulos Del anime Voy a hacer un video De cómo yo hubiese hecho El tráiler Porque siento que había Cosas más impactantes Que pudieron haber puesto A todo esto Esta frase de aquí abajo No la dice Chuya Pero si a mí me dice eso Me caso Me caso Este panel acá Me llamó la atención No sé por qué dice Un trágico domingo No recuerdo si los hechos Pasan un día domingo Para ser sincera No entiendo a qué se refiere Así que si ustedes saben Me lo dejan en los comentarios Ojalá igual sea un guiño A que se estrenará Un día domingo No sé Se vale soñar Tenemos a Gogol Activando su habilidad Que yo por alguna razón Siempre me la imaginé Como color negro Pero siento que Doradito Se ve muy cool Me gusta Vemos un acercamiento Al ojito De Yosano Que espero animen su arco Porque es importante O al menos eso creo yo Me basta con que sea De un solo capítulo Me conformo con medio capítulo incluso Y finalmente Tenemos a Atsuchi Corriendo para atacar a alguien Y el panel final Con el título De la serie Además de la fecha de estreno La verdad es que este tráiler Me gustó Pero siento que podría haber sido mejor De verdad Recuérdenme Cuando tengamos todos los capítulos Que haga mi versión del tráiler Y bueno Al hacer este análisis Más profundo Y más calmado Noté muchas cosas Y una muy importante Que además Tanto en mi video Como en el chat De la expo De Crunchyroll Comentaron Y es que Sigma No aparece en ningún lado De hecho En la expo Mostraron algunos personajes Hablaron de ellos De hecho Hablaron de Muchitaro Pero Ni una sola palabra De Sigma Que yo recuerdo Al menos Lo que me hace pensar En dos posibilidades Una es que Sigma No va a aparecer En esta temporada Que para mí Es lo más posible Porque ni escenas Del Sky Casino Se presentaron Y por lo visto La cuarta temporada Va a abarcar Hasta que Spoiler alert La agencia Se regula con la mafia Al menos Eso es lo que veo En el trailer La otra opción Es que No quisiera mostrarlo Pero no veo Porque no Igual es posible Pero Se me hace raro Es muy probable Que dejen Las cosas listas Para una quinta temporada Porque el arco De la decadencia Aún no termina En el manga De hecho Va por el clímax O eso creo yo Y en 13 capítulos No alcanzas A contar Todo lo que pasa En el manga Que es mucho Por cierto Así que Veo factible Que dejen pasar tiempo Para que el manga Concluya O que se termine Ese arco Que yo creo Que si será El arco final Y bueno Así se dan tiempo Para animar el resto Tengo expectativas Altas para esta serie Se nota que le han subido La calidad de esta temporada Y ojo Que de la temporada 1 A la 3 Ya había subido bastante Y ya saben Que cuando se estrene La Connie Va a estar comentando Todo en su canal O en Twitch Porque tengo entendido Que Youtube Es bien maldito Con estas cosas Y ya tengo un strike Y no No quiero perder mi canal Pero en fin Eso es todo por hoy Si les gustó este análisis Dejen su like Y suscríbanse Además Déjenme en los comentarios Que les pareció el trailer Sus teorías Sus expectativas La temporada se viene Pero uff Intensa Y bueno Si puedes Si quieres Por favor Comparte este video Con tus amigos Que eso me ayuda muchísimo Y bueno Eso es todo Acá les dejo Un par de videitos Recomendados Como siempre Y bueno Aquí Acaba el video Chau 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 chau